Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Fran Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z Y el dia de hoy venimos bastante molestos Porque fuimos a otro canal Fuimos a un canal muy divertido, muy padre Pero la dinamica estuvo muy complicada Y como que Yo salí algo molesto El canal de Anton Wolf Realmente fue una cosa Nueva, diferente Van a verlo, lo voy a dejar aquí En los comentarios Pero bueno, Anton Wolf de verdad es Es una joya de persona Pero yo me tengo que tranquilizar Tranquilízate, tranquilízate Ya pasó Y ahora vamos a traer otra dinamica Vamos a traer una dinamica nueva para este canal Así que sí Y esta dinamica A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Espérate, espérate ¿Cómo que una dinamica y no me invitas? ¿Cómo que una dinamica y no me invitas? No, men, soy Anton ¡Ah! ¡Anton! ¿Cómo estás? O sea, vas a tener una dinamica en tu canal Y no me invitas Pues, ¿qué crees? Me voy a colgar Me voy a meter No sé, no sé qué pasó Pero ¿No te llegó el memorándum? No, 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 no Yo dije, tengo que ir para allá Y así es que agarré mi maletita Y vámonos, ¿eh? No, qué gusto Bienvenidos a nuestro canal Qué gusto tenerte aquí Estás Estás Completamente listo Y dispuesto para nuestra dinámica Yo no le tengo miedo a nada ¡Eso! ¡Nosotros traigan a Tanos! Muy bien Bueno, la dinámica va a ser un poco diferente Y ahora Yo le voy a elegir un personaje a Anto Anto le va a elegir un personaje a Alejandro y a Alejandro Le va a elegir un personaje a mí Y nosotros vamos a tener que adivinar qué personajes somos A través de preguntas de sí o no Preguntas de sí o no, punto Y nada más Así es ¿Cómo ves, Anto? ¿Qué opinas? Me parece bastante bien Se viene la revancha Se viene la revancha Entonces Yo, mira Vas a robar puntos Listo Vas a ver, Anto Vas a ver Muy bien Y como eres invitado Por favor, Anto Haz la primera pregunta Ok O sea, ya me asignaron mi personaje Ya me lo asignaron Ya, ya, ya Ok, ok A ver Primer pregunta A ver Era Alex, ¿verdad? Que le tenía que preguntar No A mí, a mí, a mí A mí, a Frank No, no, no Es que ya no sé ni dónde vivo A ver A ver, Frank Mi personaje No te vives en el mundo De leyenda Z De hecho, quiero decir leyenda Z Pero lo diré al final Al final, por favor Por favor A ver Perfecto A ver, Frank Mi personaje Mi personaje es un personaje ¿Es un personaje súper? Sí Perfecto A ver Anto Te voy a hacer una pregunta Mi personaje es de Color carne ¿Tiene color carne? Sí, sí, sí Su piel es color carne Si a eso te refieres Muy bien Muy bien Alejandro Yo soy Hombre Podría decir que sí Sí Ok Ok Esa pregunta A ver Anto A ver Venga Dime A ver Mi personaje ¿Es un Saiyajin puro? No 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 lo es Perfecto Te pregunto Mi personaje ¿Defiende a la Tierra? Ay Es que Tienes Un don Para hacerme preguntas Que son De sí No O sea Un poco incómoda Si quieres La cambio En ese caso Mira Te la voy a poner Como tal Defenderla Pero si hace algo Como para ayudarla Entonces Ya te respondo Ok Con eso me quedo Eso no es un cariño Porque entrena Goku A ver Alejandro ¿Mi personaje es Extreme? No 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 lo es Tristemente no lo es Tristemente no lo es Ok A ver Anto ¿Estás listo? A ver Frank Ya más o menos Estoy reduciendo Por ahí Mis opciones Pero tengo La duda ¿Mi personaje Es un híbrido? Ah no Ok 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 Ya más o menos Estoy teniendo Mis instintos Venga Ánsate en todo Te pregunto Este personaje Del que me hablas ¿Peleó en el Torneo del Poder? No 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 Para nada Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ok A ver Alejandro Mi personaje Es ¿De Dragon Ball Z? No Es de Naruto Ya sabía Es Luffy De Wannabe ¿Verdad? Correcto Ok Ok Frank Mi personaje ¿Ha participado En un torneo De artes marciales? Sí Ya la tengo Sí, sí Ok Bueno Yo como estoy Un poquito perdido Te diré Una pista Mi pista ¿Quieres tu pista? ¿Quieres que te dé tu pista? Una pista Sí Es un legendario Ok Es un legendario Me late En ese caso ¿Es Saiyajin puro? No Ok Yo como estoy muy Muy perdido Yo también quiero mi pista Alejandro Por favor Ok Tu pista es Tu personaje Se originó en Dragon Ball Heroes Ok Pero en Dokkan Es una fusión Ok Es Karoli Es Karoli Es Karoli Está Ah no, no, no Ok Complicado La pista Pero funciona A mí me hace falta Creo que nada más Una pregunta ¿Verdad? Creo que sí Me hace falta una pregunta Nada más ¿Verdad? Dos Según yo Según yo Faltan dos Por persona Ah bueno Bueno Mira Voy a usar mi pista Nada más Porque quiero ya Dejar bien claro ¿Mi personaje Tiene una hija? ¿Una hija? No No, no tiene una hija Ok Perfecto Muy bien Ah no De verdad Yo hice mi pregunta Ni siquiera pedí la pista Ok Te doy tu pista No te preocupes A la vuelta A la vuelta A la vuelta Ok Este Me toca a Alex ¿No? Sí Sí Te pregunto Ok Mi personaje Es Híbrido En ese caso Sí ¿Un Saiyajin Híbrido? Sí Sí Demasiado híbrido Ok Demasiado híbrido Demasiado Desidea Pues sí Seguro es su Ok A ver Alejandro Mi personaje Es De piel Color Rara De fin Es raro Morado Rosa Rojo Verde Azul No 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 Para no O sea En el sentido A ver No es piel Humana Como tal No es de ese color Es Exótica Si quieres verlo así Pero no es así Uy que rara piel No No como Cell No por ejemplo Hay que rara piel O sea es Animal Print Animal Print Ok Wow Ok Anto ¿Quieres tu pista? Sí Por favor Dame mi pista Muy bien Anto Tu pista Es que tu personaje Es del Universo 2 Ah ching Ay Lo peor de todo Es que vi Todos los universos Es del Universo 2 A ver Te voy a hacer Te voy a hacer Nomás aquí Un pequeño paréntesis ¿Vale? Porque creo que hubo Una confusión En la pregunta Yo hace rato Te pregunté De si había participado En un torneo De artes marciales No es lo mismo Que el torneo De poder Sí Técnicamente Sí Porque es un torneo De artes marciales Pero lo pusieron En el poder Como como Pero es de artes marciales Porque pelean Ah bueno Entonces ya con eso Bueno a ver Entonces Mi personaje Está obesa Como una ballena Sí Sí Así es Sí Sí lo está Ok No todo el tiempo Pero lo está Ok Ya tengo Ya tengo mi personaje Ya nada más Faltará un detalle Pero bueno Me espero a la siguiente ronda Perfecto Entonces Yo pregunto Es mi última pregunta ¿No? Es tu última pregunta Ok Mi personaje En su carta de LR Aparece O sea Aparecen dos niños No Ok Entonces nos voté Y atrás Muy bien Ok 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 Ya es demasiado fácil Ay Dios mío Estoy más perdido que nunca Mi personaje Es ¿Goku fusionado con alguien más? No Pues niña sea No, no, no Bueno Hora de adivinar Muchachos Ok A ver A ver Yo tengo una pregunta Anto Cuéntame ¿Quién es tu persona? Un solo intento Un solo intento Vamos a tener más Tres Igual Igual Pues es que Yo siento que El de Alex y el mío Va a estar súper fácil Nada más Por lo mucho Tenemos un error Y lo adivinamos Pero Está bien Tres errores Bueno Te veo Que estoy acostumbrado a perder A ver Bueno Venga Frank 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 Mi personaje Es Ribrian Del amor Muy bien Muy bien Porque el amor Está de tu lado Anto Yo lo sé Oye Bueno Bueno Para que me quejo Bueno Te pregunto Entonces Mi personaje Es Gohan De intelecto Hay un Gohan De intelecto Legendario Gohan Super Saiyan 2 No Para nada No Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí me sacaste Pero No A ver Yo tengo Mi opción Es Soy Jan Ten No 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 Esa cosa Esa cosa Extraña Es Para nada Yo siento Que Frank Va a volver A perder Bueno Te pregunto No me buleas Santo Mi personaje Es Trunks No Tómala Ok Entonces Me queda Una más Una más Venga Ok Mi personaje De hecho te quedan dos Es Mayuk No 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 Ok Y por último Por último Mi pregunta Entonces Mi personaje Es el gran Saiyaman Uno y dos No Yo sé cuál es Su personaje Su personaje Es Pan Sí No Claro Porque el hijo Que era Súper Híbrida Entonces ya O sea Porque ya pasó Dos generaciones Muy bien Anto Estaba Estaba pensando En Dokkan Global No en el de Japón Ah Ya casi llega Está bien No hay problema Bueno Mi personaje Es Karoli No Tu personaje Es Wirus Oye No Es raro No es raro ¿Cómo no? Es como azul claro Es blanco Anto ¿Qué opinas? No No Yo nada más opino Que gané otra vez Es correcto Ahora Para quienes no vieron Cómo perdimos La vez pasada Les vamos a dejar El link Acá abajo En los comentarios Y demás Para que vayan a ver El primer video De esta ronda Que fue un poco Diferente a esto Y también Chequen el canal De Anto Donde en verdad Tiene excelente contenido Es un cuate súper agradable Dentro de cámara O fuera de cámara Es un tipazo La verdad Sí Entonces Veanlo por favor En su canal Y les voy a dejar también El link en la descripción Apóyennos a todos Con likes Con comentarios Y compartiendo todo Por favor Anto Nos acompañas diciendo ¿Qué canal es este? Ustedes díganme Yo les sigo Muy bien Y Este canal es Legendazeta Y bueno muchachos Esperemos que les haya gustado No se les olvide Comentar Suscribirse Darle like Si quieren Decirle algo en especial A Anto Déjenlo acá abajo En los comentarios O también en los comentarios De su canal No lo olviden No paso el paso Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós Anto Adiós Adiós